Usted usa las casetas telefónicas, ayer Nueva York retiró su última cabina y nosotros, urbaneando en la Ciudad de México, pues, para ver qué tanto las usan, fuimos a verlas. Si son, techito para la lluvia, aparador para vender, tendedero, vamos a ver. Nosotros nos encontramos urbaneando por las calles de nuestro bello México y a propósito de este teléfono, el día de ayer en Nueva York se retiró la última caseta de telefonía pública que había. Ya no hay más. La última que había la retiraron y habrán de llevársela a un museo. Pero, ¿cuáles son los datos en México? Son interesantes. La telefonía pública o las casetas telefónicas dejaron de ser un servicio esencial para convertirse en un servicio de poco uso o incluso hasta obsoleto. Se estima que en más de 50 mil comunidades de la República Mexicana siguen existiendo estas casetas. Existe una concesión. La persona que la tiene, la empresa que la tiene, tiene la obligación de instalar y brindar mantenimiento a estas casetas telefónicas en el área donde presta sus servicios. Preguntamos la opinión de nuestro público al respecto. Aquí algunas de las respuestas. En lo personal sí las considero obsoletas, pero el problema es que muchas veces o no tenemos el suficiente dinero para ponerle saldo completo al teléfono o cosas así, y pues te sacan un ampuro, pero en lo personal yo sí creo que son obsoletas. Pues creo que ya no sirven. ¿Más o menos cuánto tiempo tiene usted que ya no usa una de estas? No, tengo años desde los celulares, que todo el mundo ocupa celulares. Ya la mayoría trae el celular en la mano, inclusive. Ya utilizamos el celular como si fuera cualquier artículo de primera necesidad. Yo digo que se retiren. Pues actualmente yo creo que ya no son necesarios, porque pues la mayoría yo creo que tenemos un celular. Oiga, ¿usted más o menos cuánto tiempo tiene que no utiliza uno de estos aparatos? Muchos años, yo creo que unos 10 años. Sí, hay mucha gente que aún los utiliza. Y hay gente que pues no tiene el alcance para tener un celular, ¿no? Aún en estos tiempos. ¿En tu caso, hace cuánto no utilizas uno de estos aparatos? Híjole, pues yo creo que unos 10 años. Bueno, el celular se ha sustituido mucho las casetas públicas, pero pues este es un servicio que está al alcance de toda la gente, tenga o no tenga celular, entonces yo creo que sí son útiles. Permítame tantito. Estos son los datos, estas son las opiniones. Será la autoridad la que determine si estos artefactos continúan o no en las calles de nuestra ciudad. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. ¿A quién corresponda? Sí, perdón. Ajá. Ahorita me quedé pensando y no sé si usted comparte el punto de vista, pero cualquier político al rato nos sale con que hemos decidido quitarlos. Mi pregunta es, ¿sí investigaron bien cuánta gente los usa? Yo le preguntaría al proveedor de servicios si todavía hay alguien que lo usa. No todo el mundo tiene todos los datos en su celular, ¿eh? Y lo que dice uno de ellos es, a lo mejor no te alcanza para el saldo, que están cerdísimas, están cerdísimas. Tuve un reportaje alguna vez de que los cables estos te podías colgar el del auricular y no lo reventabas. Ah, pero había unos imbéciles ahí que lo amarraban a un bocho a la defensa y aceleraban hasta que lo arrancaban. Esa era toda la gracia. O sea, de eso siempre ha existido en México. No somos neoyorquinos. La cosa económica aquí es distinta y habría que ver con el proveedor de servicios qué tantas moneditas te deja. Porque a lo mejor para él todavía es negocio, lo que nos indica que hay alguien que todavía lo ocupa. Nueva York no es la ciudad de México. Me encanta que hagan estas comparaciones, ¿eh? Mi Xochimilco es la Venecia italiana, no, la fregada. La Venecia mexicana, la porra, no. Gracias. Gracias.